¡Hey! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. En el día de hoy, gente, vamos a salir de dudas, por fin, de lo que están diciendo por ahí, creadores de contenidos, que el juego va a cerrar, que van a cerrar los servidores, que están cerrando un montón de servidores, que es inevitable su fin, etc, 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 así que aquí está este canal para sacarte todas esas dudas que te estás preguntando. Pero antes que nada, suscríbete, activa el botón de la campanita y dale ese botón de like, que a mí me ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada, así que para un momentito el vídeo, dale al botón y ahora sí, ¡podemos continuar! Bueno chicos, pues ya estamos aquí, voy a ser muy claro, espero que el vídeo no se haga largo esta vez, o sí, no lo sé, depende. Y bueno, vámonos al lío. Yo tengo contacto con una community manager, ¿vale?, que encima habla español, y que es la que tuvimos en la reunión hace poco de creadores hispanohablantes, pero ya yo estoy metido en un grupo con ella, con otros creadores de habla inglesa, porque es la que se encarga de los contratos para los creadores de contenidos, bueno, etc. Digo esto para que veáis que verás lo que está diciendo este community manager, ¿vale?, para que veáis que es 100% real, os lo confirmo yo, porque ya tengo contacto con ella desde hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Os voy a poner por ahí la captura de pantalla, que aparece por aquí, la voy a dejar así esta vez, ¿vale? La voy a arrastrar con mi ratoncito. He tachado por aquí su link personal, pero bueno, ella lo ha hecho público, o sea que ya yo lo había hecho por si acaso, me curo en salud. Y lo que hice fue, después de todos los rumores, el montón de privados vuestros y lo que estoy viendo por ahí, que si otros creadores estaban diciendo esto, si lo otro, directamente me he ido a la fuente. Y le he dicho a las 9 y 25 de ayer noche, como os dije que iba a indagar en el asunto en el vídeo de ayer, le dije, hola, yo, yo, soy Sanare, pido disculpas por tomarme el oso día de enviarte un mensaje privado, porque no se debe hacer si hice un consentimiento, pero bueno, digo, tengo a la comunidad hispana muy enojada y revolucionada, quisiera saber si los rumores que están haciendo algunos creadores que dicen que están cerrando servidores y terminarán cerrando el juego en un futuro, son ciertos o no. ¿Podrías contarme algo al respecto? Gracias. Vale, esto se lo mandé anoche a las 9 y 24. Perdona, papi. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha respondido y también lo ha puesto en el... en el Discord oficial, ¿vale? De LATAM. Por eso os digo que ella misma ha puesto su nick. Así que lo vamos a ver, ¿vale? Por aquí lo arrastro y lo pongo aquí al lado de esta tía tan guapa, sentadita en la silla. Y lo ha puesto hoy a las 9 menos 10 de la mañana en público, ¿vale? Para que lo viera todo el mundo en el Discord de LATAM. Y ha puesto. Este más dos amigos, de hecho, pone aquí yo, yo con el menit manager, y jugadores de Falle 84. De hecho, solo lo he visto que lo ha puesto en el español, porque yo le dije que la comunidad hispana estaba muy enfadada. No he visto que lo hayan puesto en el Discord oficial de habla global inglesa. Y dice, nos dirigimos a ustedes hoy para abordar y desmentir ciertos rumores recientes. Abordar y desmentir. Queremos asegurarles que Falle 84 se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. Continuamos recopilando y valiéndonos de sus sugerencias con el objetivo de mejorar la experiencia de juego. Atención, que primero nos calman y ahora nos da una buena noticia. Y dice, además, con un simbolito de ahí, yuhu, de festejo. Queremos compartirles una noticia emocionante. Esperamos lanzar una nueva versión del juego. Nueva versión del juego. Me ha reventado la cabeza esta frase. A principios de marzo. O sea, en nada. Estamos atentos para las actualizaciones. Estén atentos para las actualizaciones que están por venir. Guau. Y sigue, que la vamos a poner por aquí también. Hay carga. Y sigue con otro texto que pone. Por si tanto hemos tomado nota de los bugs, que también están arreglando los bugs. Reportados por nuestra comunidad, los de audio y todo lo demás. Y estamos trabajando con diligencia para resolverlos cuanto antes. Les instamos a que no se preocupen. Lo vuelven a recalcar. Estamos comprometidos con la calidad y estabilidad de Falllight 84. Si tiene algún problema o sugerencia, por favor no duden en contactar a nuestros capitanes. Vuestras opiniones y contribuciones son esenciales para nosotros y juegan un papel crucial en el desarrollo continuo del juego. Les agradecemos su apoyo entusiasmo constante a ese Falllight 84. ¡Vamos! Claro, clarito, clarinete, lo han dejado claro. No están cerrando servidores. No va a cerrar el juego. Están comprometidos con la comunidad. Va a llegar una nueva versión del juego a principios de marzo. Vamos a ver si ya traen deslizamientos y las nuevas mecánicas y los nuevos héroes. Estoy ansioso. Estoy esperando esos cambios. Ya sé que muchos me estáis diciendo que el juego está en decadencia, pero yo lo sigo jugando. ¿Por qué? Porque me gusta el juego. Y espero que todos esos que le están tirando hate, si traen cosas buenas, vuelvan a jugar. Porque el juego lo merece. ¿Que han hecho una cagada? Sí. Pero están o tienen tiempo de arreglarlo. Por otro lado, hemos visto con vídeos anteriores que New State va a sacar el nuevo modo. Sus propulsores propios. De hecho, mucha gente está diciendo que Farlight le ha vendido los derechos a PUBG para ponerlos. Yo lo voy a probar. Ya lo tengo descargado en mi móvil. Así que lo probaremos porque sale esta noche la actualización, creo. Y lo probaremos y lo traeremos mañana. Dicho esto, espero que os haya servido esta información que os he traído. Porque yo creo que gracias a lo que le pregunté anoche, ha puesto este comunicado esta mañana. A lo mejor sí o a lo mejor ha sido coincidencia, no lo sabemos. Pero todas las dudas aclaradas. Ya sabes que si quieres enterarte de todo lo que pasa en Farlight 84, este es tu canal. Porque traemos siempre las últimas noticias y más veracias. Así que deja tu like que me ayuda muchísimo. Dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de todo esto que han dicho. Y si estáis como yo emocionados con lo nuevo que va a venir ahorita en marzo. Espero que venga bueno, por Dios. Tenéis la oportunidad, no la caques de Farlight. Un saludito, os quiero mucho ser buenos, ser buenos que siempre os lo digo. Y nos vemos en un próximo video directo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!